Bueno Santi, primer partido de local ante Tigre, un rival directo, victoria, ¿cómo jugó Belgrano? ¿Cómo definís estos tres puntos en casa? Muy importante, la verdad que es muy importante arrancar con el pie derecho en casa contra un rival directo como es Tigre, la verdad que juegan muy bien. Creo que, bueno, lo que veníamos haciendo en la semana a lo mejor no salió de la mejor manera, pero es una idea nueva que la estamos agarrando de a poco y muy contentos por la victoria. Hay que estar bien enchufado y hay que estar atento, ¿no? Primero minuto, lesión de Hernán, te tocó saltar a la cancha, lo hiciste de buena manera, acá se demuestra que todos tienen que estar detrás del mismo objetivo, ¿no? Sí, sí, por mala suerte, bueno, una lesión de Hernán, ojalá que se recupere pronto, y sí, me tocó entrar rápido, meterme rápido en el partido, un partido muy intenso, lo traté de hacer de la mejor manera y sí, hay que estar todos a la altura porque en cualquier momento te puede tocar. Por momentos salió lo que se trabaja entre semanas, por momentos no, digo, va a ser así esta Primera Nacional, ¿no? Sí, sí hay equipos muy duros, a veces nos dijo el entrenador que no siempre vamos a dominar los 90 minutos y, bueno, hoy supimos sufrir esos momentos en los cuales Tigre nos manejó la pelota, pero creo que siempre estuvimos ordenados y presionamos de buena manera. La última, Santi, vos, en lo personal, ¿cómo te sentiste? Digo, vos, se lo vio a Jero, se lo vio a ese Gonzalo, hay mucha cara de pibe en el equipo titular también, ¿no? Sí, sí, me sentí bien, creo que, bueno, pudimos redondear un gran partido y sí, la verdad que es muy lindo que haya muchos pibes del club jugando en Primera, bueno, ese fue el debut, Facu también, Jero después de mucho tiempo le tocó jugar, Valentín, la verdad que hay un montón de pibes y me pone muy contento que no haya ido bien. Decía Ruiz Gómez, primer capítulo de casi 40 partidos, esto es muy largo. Sí, sí, muy largo, un campeonato larguísimo y, bueno, hoy ganamos la primera final y todavía quedan un montón más. Gracias, Santi. No, gracias a vos.